Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 la ha ¿Y qué es lo que hicimos? ¿Y qué es lo que hicimos? En lo que hicimos la área de dentro de nacional y a partir de la... ...caldando en la live stream. Un saludo a Vincent, a la Vincent. Ayer, una vez que se me escribíe en el canal de Milani Santos. Milani TV, hay TV para el Milani. Es lo bueno. Es que no se quiera. Es lo bueno. Qué bien. Qué bien. Es lo bueno. Ayer, un shoutout a el boss Cano Villa Vicencio de Bacolod City. Pasa New York Ay, nasa New York pala Nanonood ngayon sa atin dito Sabi ni Maya Nagpapa shout out Yung Boss Maya Anong tinalo yung GB sukal natin Nung nakarang gabi Salamat sa iyong panonood Boss Cano Villa Bicincio Nang UAZ Salamat Boss Cano Nang Amerika Nanonood sa atin Pasao, galing kay Boss Maya Nang bakulod Nilampaso yung GB sukal Nang Boss Maya natin na 19 Boss, pwede natin Pans ko Si GB Pans ko si GB From Mahayaga Kung Pugyan Pugyan Hibok Sa Bongag Patusik Shout out Wala na similiya nila Hindi ko alam ang salita Ang takot Ang atapang atao Milan Nito Ay Shout out Lo salvi From Malapa Malapan Kalarong layo Remax Sila bos Maya Parehas lang Depende Kung lalaban nyo Maya Maulod Shout out Ito GB Shout out Get Antok Mapakarami Nakapakarami Sayo Malapan Matapakarami Atapakarami Talap Ayan Ano Malapan Resisting Pagkaro Salvin Medyo Malapan Ang kalalamin Pusta 35 So Malapan 35 35 Ganyan Lapang Kapagali 3 Old Piskor Natin Jaw ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Cómo se detecta las cosas? Sí, hay una cosa que es decir que se detectan. ¿Qué es lo que se detecta? Alvin, es un lugar que se detecta. Dejía. Aquí hay un lugar de chito tundag. La ciudad, Tundag es la ciudad de la ciudad de G.B. Sonida de la ciudad de G.B. Y aquí la ciudad de G.B. Es una ciudad de G.B. La ciudad de G.B. La ciudad de G.B. трíole. Mejoras, aquí. Nuestra guión es. Es la guión. El señor Esqueta, es una de las olongas, ¿cómo es? La Audre, ¿cómo es? Ya, no está bien. Así que es muy fácil. No, 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 no. No, 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 no. ... Así que la gente tiene una opinión, y si no lo haces, ¿cómo le das? ¿Eso qué es? Y es realmente. ¿Cómo te lo haces? ¿Cómo te lo haces? ¿Qué es la opinión? ¿Cómo te lo haces? ¿Qué es la opinión de los muslimos? ¿Qué es la opinión de los islam? ¿Qué es la opinión de los islam? 7 que se juntan los paises y sus camas una si drake or 3 El equipo score. El equipo de Curemos. El equipo de Curemos. El equipo de Curemos. ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que te llamas? y Por favor, mi resuelto a Daniel Ogimani. Ya pero esta la vuelta de lavaloración, es cierto que el bolso de la ciudad. 4, 3, oh malog yung size 4, 3 score ha Alamo yung malog Rays elan, Rays 16 po Rays 16 yung laban Sambay si Bichoy ang muka Saan hindi ba si Bichoy? Wala pa, hindi pa naikasaya Sambay si Bichoy ang muka Sir Marlon Ignacio Ang tanawang dito Pasok, 4, all boys score na rin Nagko concert, oo Wala, wala, 5, 13 Boss Al-Qaeda, wala, 5, 13 Wala bang tumakawang yung Perrin Rays 15 lang kayo yung subsider ha Ulit ay guya, dado Boss Al-Qaeda, Rays 16 po tayo Boss Al-Qaeda Wala, boss Al-Qaeda, wala 4, all boys score Wala, wala, wala Wala, wala Exclusive Rays 2 bar kasi to Ang pinagbiliyara Kingside daog niya Gabi sa Doha Island Daog sila GBM GALC Dalapos na Sa Simbos, daming nga Maraming nakalaga sa Simbos Daog na sa Bilyara Ni Busturio Ito, ito nga pala Busturio ng Cebu City Yung busing namin sa Ano, sa Digos Si Boss Osbo Pilya TV Busturio ng Batangas Busturio ng Batangas Busturio ng Batangas Nandyan, nahihano kami dyan eh Mga kalaban nyo yung si Jade Bata Busturio ng Batangas 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ida, yung mga batada ni Mike. Shoutout, Rose at Dory. Yung, mga idol. Buena, nang score? Nine, five, score. Walk 9, dipinza. Dipinza, British, alano nang score? Nine, five, score. Tira. ¿Aun tira? Jemmy, Jairo, kas namin, basketball, diving. Manuangunong yung basketball yan. ¿Qué es lo que se llama? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.